¿Se van en canoa? Imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No sé. ¡Vá, vá. ¿Como cabeza? ¿Como cabeza? Verga. 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 Sí, claro. Bueno, es la que va a ver, que supongo. Sí. 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 Verga. Se me está muy apto. se me olvidó que porque yo le subo bastante al Discord y le quito el volumen al Neo entonces puso otro juego y yo me dice casi me revienta no se fue como si te quiero coger como si te quiera que te vaya a tener su cerrando así vamos a ver el juego le agruí pato le agruí pato el objetivo lo pezo lo pezo lo pez lo pezo Ah, imagínate, te había alcanzado entonces ¿Está ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo que dicen ellos? Estaba atracado ahí con los chocos No, pero no pongo esa canción Ahora que me escuchan Me escuchan Me escuchan electric Te paso Pero pasar esa canción me pasas a ser a Kevin Ya, ya, va a ver Sí, ya, ya, ya Ya, ya otra puedo pasar Ya, ya otra puedo Ah, yo pensé que era rechazo por lo de nada, ¿no? Sí, esa es la vez Si fuera tan buena, ¿por qué no están allá? Esa es la vez Ajá Ajá Oh ¿Y hubiese sido ajá? Como si estuviera ¿A él? Pásáselo a Andy Ok Ah, mira, a mí pasó el video Se lo pasó a Andy Creo que a ti también Bueno, a mí también hay que hacer la pasada ¿Te lo pasaste? Sí, no lo resundo, pero ya está ahí No, no, pero igual No, vale Verga, pero ajá ¿Vos podías abrir el WhatsApp ahí en la Con el teléfono en el En la PC? Ah, ok Si lo hacía así La cara No escanea un código de QR Ok Ah, son Ahí, ahí, ahí Sí, son vergas Ahí son Seguridad Sí, sí, sí Sí, me acuerdo No, no, no No hay problema No hay problema Loquillo Cuando veo un arbolito Con sus farolitos Yo no sé qué hacer Y cuando sirven la cena En la noche buena No puedo comer Y después del pintorron Para tratar de olvidarte Al fin yo logro arrancarte De mi pobre corazón Y canto así Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año viejo Me cago en el arbolito Y me cago en ti El fin de año me recuerda Lo mucho que nos quisimos Pero ya nos aburrimos Por eso vete a la mierda Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Me cago en ti Me cago en ti Me cago en el año viejo 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 ¿y esa versión también? Si, esa sí la que es así vulgar pese a aquí te puse como ponibola el stream, en la ventanita el stream es un desbloqueado, bueno si es que esta tarde Deben estar todos más y algunos nuevos, me imagino, pero creo que no hemos visto eso aún. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Isaac Si, así también lo justifico yo y esa verga... no joda, está bien, está aceptable Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Venga, marico, ya vengo que me estoy re caits. Ya venga, ya venga. Siempre, always. Hey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces esto se lo paso a... Ah, marico, mira, aquí está la foto del chipotle ese que nos enviaron, que nos envió Masi Sí, la verga esa de granos con... Bueno, no sé cuál es Ya, chipotle ese Pero te lo puedo pasar por Whatsapp o...? Ah, tu Whatsapp Ok Ella envió uno de esos, o sea, un paquete de esos Sí, estaba bueno Esto Ah, no O sea, que esto sería que ese envío así, tiene que ser así para que aguante la... O sea, el tiempo pues Pero... Ya, ¿dónde dice...? Ah, ok, aquí atrás Verga Bueno, ajá, imagínate Algo había que hacer No, que eso tiene mucho sodio Dice Kevin Pero, ajá, es procesado porque eso viene... Imagínate que la fecha de vencimiento son dos o tres años Y entonces le ponen medio de sodio, será para que aguante bastante Pero no, pero estaba bueno, morisco Y es saludable porque... Porque tiene vegetales, entonces es saludable, obligado No, mentira, pero... Y tenía poquito de toda verga eso Bueno, ahí hice los ingredientes y tenía toda esa verga Esa cuño es el rech Gracias por ver el video. No, pero ahí te dio pánico y no esquivaste como era. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de los DLC. Ah, dice, Siege of Osaka, Summer. Es la... Es donde está, la región. Voy a probarla ahí primero para que vea como es la... como es la monda. Bueno, aquí son enemigos variados, pues de todo tipo. Son un verguero. Van viniendo por oleadas ahí. Gracias por ver el video. O sea, coño, acá hay un solo coñas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que raro. Gracias. 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 O sea. Que eso lo cambiaron en el 2 también. Gracias. 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 No. O sea, vos no lo borré permanentemente Ah, ok, menos mal Claro, marijo Exacto Me imagino 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 Te aseguro Puedes montarlo para el Iron Box O para la próxima Un poquito más safe Más pasos Me imagino Hay que tener cuidado para el próximo Porque Me imagino 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 Gracias por ver el video. 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 Se debe ser igual de eficaz que el... Familiarity... Más o menos algo así. ¿Sei por ciento? Claro. Claro. No. 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 ... ¿Qué es eso? Así que aquí tiene su... ¿Cómo? Dimension Returns A couple of you pointed out with 99 sending a comment where you'd like right sent Here is the Close Combat Attack Critical perk and Increased for two reasons by doing that First, bless our But all those changes only make my damage as good as it could be Given the limitations of this build All the time And art as concerning as the Guardian Spirit Combat Attack Critical Which, let's be honest Debería, porque eso tiene el cambio de balance So, let's go ¿Cómo es la verga? ¿Qué decís vos? Ok ¿Será que es extremadamente raro? Me he tenido demasiada mala leche Pero, venga, no puede ser, con el tiempo de juego que teníamos, ¿cómo es igual? Es el alineador romcial Lo que se hace es que todo está construyendo Ah, y el buff del específico del, ¿cómo se llama? del, del Kusarigama, el que voy a hacer con, para guardarla, todo esto es la iso, me vergadesa, ese buff está ahí. Ok. Gracias. 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 pero él no me atreveu y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo creo que es. Gracias. 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 Gracias.